Buen día, mi nombre es Dilan Escano, soy el vocero del Centro de Estudiantes, soy turno a tarde, quinto a octava, y bueno, voy a dejar que mi compañero sea presente. Bueno, yo soy Luana Velásquez, Presidenta del Centro de Estudiantes, alumna de sexto año de la Tecnicatura y del Área de Química. Bien, ahí está. Bien, entonces a Dilan y el Luana lo tenemos aquí en el estudio. Nos acompaña en la apertura del programa. Exacto, y justamente para hablar acerca del trabajo que realizan ustedes, cuéntenos un poquito cuál fue el proyecto, cuándo arrancaron ustedes también, porque sabemos que el Centro de Estudiantes tiene su recambio, como cualquier centro democrático en las escuelas. Bueno, ¿cuándo comenzaron ustedes? Nosotros empezamos en pandemia, empezaron unos compañeros, pero no éramos un centro como tal. No hubo una elección en el colegio, entonces fue algo medio de ponernos como un tipo de centro, que en realidad al principio era un tipo de bloque estudiantil. No queríamos denominarlo centro porque no hubo elecciones. Entonces durante ese tiempo de pandemia, esos dos años, que nos perjudicaron bastante, uno de mis compañeros, que algunos ya están yendo y otros ya se fueron, trabajaban junto con el director, junto con otros chicos del colegio, y no era un centro. Entonces en septiembre fue que tuvimos las elecciones, se presentó una lista más, y anteriormente no lo podíamos haber hecho, porque no había listas que se presentaran, ya que ninguno entendía muy bien que era un centro de estudiantes. Claro. ¿Qué participación podíamos tener? ¿Cuáles eran nuestros derechos como estudiantes? Entonces ninguno se presentaba, llamamos a elecciones y se presentó una lista, y pudimos hacerlo en septiembre, y a partir de septiembre somos un centro de estudiantes como tal. Y venimos trabajando desde mucho tiempo, no como un centro, desde septiembre como un centro, pero siempre intentando hacer todo lo posible. Y para comentarnos a nosotros y también a los vecinos, ¿cuáles fueron, por ejemplo, esos proyectos que fueron presentando y demás para ustedes y para todo el colegio también? Bueno, yo entré al centro este año, y propuse varios proyectos que al principio parecían imposibles, pero hoy lo estamos cumpliendo. Uno de ellos era el comedor, porque estamos luchando. Las escuelas técnicas no tienen comedores, y nosotros estamos luchando porque sí lo tengan. Creemos que es esencial para el desarrollo cognitivo de nosotros. Y, bueno, el principal proyecto que nosotros, por el que estamos militando, es los comedores en las escuelas técnicas. También, bueno, el tema de la limpieza en el colegio, la recreatividad. Sí, como tiempo de recreación. Claro, sí, sí, sí. Donde entran también todo este tipo de proyectos de la radio en la escuela, ¿no? Donde los chicos puedan participar de lo que es el centro de estudiantes y también que sentirse en casa en la escuela y que sientan que son escuchados. Bueno, después el tema de la limpieza, jornadas de pintura. Bueno, tuvimos un par de proyectos que tienen que ver más con el área de lo cultural, para que, bueno, los chicos se sientan... ¿Cómo vos en el sentido de que, por ejemplo, en una escuela técnica no se trabaja lo cultural? Es muy raro que haya talleres, no sé, de baile, o de volei, o de música. Y nosotros, hay mucho talento en el colegio. Tenemos, por ejemplo, ahora una orquesta y talleres de teatro. Bueno, entonces, está muy bueno eso, ya que nosotros, alumnos de una escuela técnica, todos los alumnos de escuelas técnicas me van a entender, es como que nosotros vamos a estudiar y estamos a veces 10 horas en el colegio y no tenemos un momento de recreación aparte de estudiar. Entonces, esos talleres de teatro, o de música, o de baile, son mucho más divertidos para los chicos, ya que, por ejemplo, nos podemos sentir en casa, de alguna manera, haciendo algo que nos guste más allá de estudiar. Claro. Porque por ahí, está bien, a todo el mundo no nos gusta mucho estudiar, pero hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, esos momentos de recreación están buenos, ya que son momentos para conocernos entre nosotros, para crear un buen ambiente de convivencia también. Entonces, queríamos lograr eso nosotros también. Que nos conozcamos entre todos y seamos una familia. Claro. Como dice nuestro director, cada escuela es una casa, es un mundo distinto. Entonces, nosotros queríamos que nuestra escuela sea nuestro mundo, con nuestras cosas, y lo estamos logrando. Los actos los dirigimos nosotros. Mirá. Hay un alumno de séptimo año, no me quiero olvidar de nombrarlo, me voy a matar, Jean Luca Graziani, que él empezó con la movida del Centro de Estudiantes Este. Claro. Y él es uno de nuestros locutores. Ay. Y él es el que dirige, empezó a dirigir los actos y ahora me dio el mando a mí, por así decirlo. Y te atacamos dirigir los actos también. Continuamos hablando con los alumnos de la técnica número 2, con Dilan Lescano y con Luana Velásquez. Cuando hablaban de estas propuestas que habían presentado, una de ellas también era el comedor para las escuelas técnicas que ustedes mencionaron ahí, por ahí no tienen. ¿Esto también salió de la escuela? ¿Hablaron con otros centros de estudiantes? ¿Se contactaron con algunos otros estudiantes de otras escuelas? Sí, nosotros tuvimos una reunión con las cuatro técnicas. Estamos trabajando en conjunto de las cuatro técnicas, que sea una movida más grande. Tenemos también el deseo de trabajar, no solo con el distrito de Florencio Varela, sino que trabajar con el distrito de Quilmes, de Berazategui, con esas escuelas técnicas, para lograr una movida más grande. Nosotros creemos que es súper importante. Es más, en Córdoba se implementó hace muchos años y Córdoba es una de las pocas provincias en las que las escuelas tienen comedores. Bueno, los alumnos mejoraron académicamente, más que nada por el tema de que una mente bien alimentada rinde más, y más a la mañana, más a la tarde, y nosotros que estamos pasando muchas horas en la escuela. Yo ya decía, más o menos 10 horas, porque es mucho. Sí, sí, sí. Más que bueno, que nosotros, fuera de que pasamos 10 horas en el colegio, nos estamos preparando para un mundo laboral en el que es muy complicado, y nada, nosotros creemos que tenemos que tener ese derecho de poder al menos alimentarnos bien. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto con otras escuelas, igual de a poco, porque recién empezamos en septiembre, y no es que llegamos a mucho, pero... Pero está bueno esto de trabajar en equipo, ustedes lo mencionaban quizás en las actividades del colegio, pero eso se aprende y lo pueden llevar, y a la hora de, bueno, trabajar en equipo justamente con otras escuelas de distritos vecinos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos trabajando en conjunto, con mi compañera nos vamos moviendo de acá para allá, en las reuniones importantes donde van autoridades, nos movemos para tratar de pedirles que se cumpla este derecho, y bueno, nos vamos moviendo de a poco, el año que viene tenemos más proyectos, vamos a tratar de organizarnos mejor con el tema del comedor, y que sea nuestro proyecto principal. Tal vez nosotros no lo podamos disfrutar, mi compañera el año que viene se va, a mí el año que viene me queda mi último año, pero bueno, pensamos en los chicos que recién entraron y que van a entrar y que van a poder disfrutar de tener un comedor y, bueno, no pasar lo mismo que pasamos nosotros cuando éramos chicos. Ahí está, eso es bueno también, ¿no? Y es de las funciones de los centros de estudiantes que puedan llevar a cabo también los chicos estos proyectos para las generaciones futuras, los que vienen, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también es pensar en el otro. Así que la verdad que algo más que quieren contar sobre los proyectos, bueno, mencionaron algo de la radio también, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ahí muy importante, a partir de que tuvieron, ¿ustedes tuvieron un taller de radio en la radio o no? No, nunca. Pero bueno, más o menos sabían de que acá se llevaba a cabo y esas cosas. Sí, el año que viene. Ah, el año que viene. El año que viene. Sí, 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 sí. Sí, hablamos con... Con Mica, claro, que está encargada. Que ella, junto con otro chico, fueron a ver el cole para saber dónde la vamos a instalar. Claro. Por el tema del sonido, algo más técnico. Claro. Que por ahí nosotros... Con Matías Empesteli. Con él, ahí está. Sí, con él fueron a ver el cole para ver dónde podemos instalarla. Ya tenemos el espacio todo y estuvimos recolectando maples de huevo, fijando cómo vamos a pintar, a decorar. Y ya ir planeando temas para hablar. Hay un montón de temas en el colegio. Por ejemplo, cuando informamos las entregas de mercadería, los talleres que queremos hacer. Tenemos talleres de ESI, de comunicación. Tenemos los de teatro. Claro. Entonces, es más... A nosotros se nos ocurrió por un tema de comunicación. Hay muchas maneras de comunicar las cosas y no siempre las maneras de comunicarlas llegan. Porque nosotros podemos comunicarlo por las redes, por el WhatsApp, hasta por notas del colegio, pero a alguno que otro siempre se le escapa la información. Claro. Entonces, la radio, que se le ocurrió en realidad a mi compañero acá, es una linda manera también. Ya que en los recreos por ahí podemos pasar música, más divertido en esos diez minutitos que tenemos de recreo, como despejarnos un poco más. Ahí está, una radio informativa que circularía dentro de la escuela y que también le daría la posibilidad a ustedes de poder comunicar, de poder informar todo lo que realizan, ¿no? por fuera del ámbito exclusivamente académico y todas las soluciones también que le puedan brindar a los alumnos, a sus compañeros. Exactamente. Que en definitiva también están para escucharlos. Y bueno, el año que viene entonces será un gran año para ustedes. Sí. Muchos desafíos. Y a prepararse para el curso que van a tener también. Claro. Esperando con ansias eso. Sí, esa parte educativa de la radio también. También, exactamente. Dylan y Luana, les agradecemos por estos minutos, por haber venido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que les agradecemos un montón a todo el equipo de la radio de Florencia Varela por todo el apoyo que nos están dando. Así que nada, les agradecemos un montón. Ahí está. La verdad que agradecemos a nosotros por haber venido. ¿Se sintieron cómodos en la radio? Sí. Una vez que estuvieron, ¿no? Así que está buena, está buena. ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? Bien. Mirá, yo quiero saludar a toda la escuela en general. A nuestros directivos, a nuestros docentes y, bueno, a nuestros compañeros que la están peleando todos los días y siempre, siempre salen adelante. Así que les quiero mandar un saludo gigante a ellos, que lo dan todos los días y agradecerles también. Y fuerzas para este último tramo del año. Claro. Estamos todos cerrando notas, todos ahí. Pero vamos a poder. Todos podemos, todos podemos pasar del año, todos podemos recuperar, todos. Hay muchas posibilidades en el colegio, así que con... Que no bajar los brazos. Ah, no bajar los brazos en esta última etapa del año. Exactamente. Nada, saludos a todos los del colegio. No vamos a nombrar uno por uno porque son muchos. Pero que todos se sientan saludados. Y a mi familia también, para así no me... Exactamente. Bueno, nosotros también, y saludamos porque los chicos estuvieron reunidos también con la Secretaría de Prensa y Comunicación, Noelia Piñadiro, que estuvo ayudándolos y acompañándolos en lo que es esto de la experiencia, guiándolos en la experiencia de que ellos quieren tener la radio para el próximo año. Así que bueno, en base a esa reunión también, saludamos también a la subsecretaria. Continuamos en el Magazine Cerca de Tuyo hasta las 12. Acá en la Radio Municipal.